Buenas tardes. Buenas tardes. Ahora sí. ¡Pues Tita, gracias! Pásenle. Cuidado el foco. El vehículo roba focos y rompefocos. Ahí está. Y para igualar de otros. ¿Qué es eso? ¿Cómo se ha rejuvenecido el mosquito? Es el hijo del mosquito con el Jerónimo. Ya vamos a ver quién es. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Yo estoy bien en altura. Hoy vamos a ser chiquito. El primer día le va de a dos. El tema lo amerita. Y esto es medio entre legal y artístico. Y artístico. Claro, es como las dos cosas a la vez. Así que vienen de a dos hoy. Y de hecho, queremos topar este tema con nuestros invitados del día de hoy. Porque en el Ecuador generalmente estamos tan básicos que todavía estamos viendo derechos fundamentales como comida, educación y salud. Estamos en esa parte. Por lo que, capaz, eso invisibiliza todos los otros derechos que son necesarios y que no poseemos. Así que vamos a hablar desde el arte, desde la cultura, con un representante ecuatoriano, el alemán, Cristóbal. Cristóbal. El alemanaba. Hola. Y bueno, vamos conociéndonos. El de al lado de fondo son preguntas fáciles, concretas, sencillas. Y es, responde primero, ¿cómo están? ¿Estamos bien? Bien. Un poco nerviosos porque... No. No, bien. Bien. Está con ustedes. Así que bueno, empecemos y arrancamos. Nombre completo. Bueno. El Cristo, Josef, Julio, Pauman. Tres nombres. Que me anunciaron los dos abuelos también que es Josef y Julio. Y eso ha llevado a que algunos en Ecuador dicen Don José Julio. Bien. Sí. Josef, Julio, el uno era juez y el otro era fotógrafa. ¿Y Cristof? Cristof es porque había, o sea, yo era, tenía una cuna de plaza y media cuando yo nací. tenía casi 11 libras, entonces mi papá miró a ese guagua y dijo, ¿qué te va a hacer? Pongámosle Cristóvar, que es Cristóferos, que era esa leyenda que era un gigante que llevó al niño Jesús sobre su espalda cruzando un río, porque él siempre cruzaba a la gente por un río, y de ahí vino ese nombre. Ah, pero bien estás, como Cristóferos Columbus también cruzó el mar. Sí, sí, Cristóferos Columbus también, pero mi apellido es Bauman, por si acaso. Y el Cristóbal Pérez, que es un pan, le cruzó a la novia un pan. Pero es otro tema. Vamos, y tu nombre, por favor. Completo. Acabo de descubrir que somos tocallos, yo soy José Federico Duret Gutiérrez. José Federico. José por quién, Federico por quién. Así se decidió, abuelos y padres, sí. Y cuando te portas mal te dicen Federico. Sí, a mí realmente todo el mundo me llama Kiko. Federico. Me dijo Federico. Federico es cuando estoy haciendo algo mal y José Federico, bueno, nadie. O sea, eso es secreto, ahora ya no. No, ya está. ¿Qué edad? Cristo. Mi edad, 66 años. ¿Vacunado? No. ¿Qué es? Permiso de test. ¿Pero por qué no? Ah, bueno, ese es todo un tema. Yo estoy un poco cauteloso todavía, viendo qué consecuencias hay después de vacunarte. Veo a todo el mundo, veo, me fue bien, me estuve tres días mal. Estoy viendo, ¿no? Digo, ¿me meto? ¿No me meto? ¿Hasta ahora? Porque tengo esa cuestión. Si me ves, hay un distanciamiento social por la altura. Entonces estás bien. La primera está ahí y va, como caen para abajo esas gotas que meten, y aquí arriba no pasa nada. Sí. ¿Y qué fecha le asiste? ¿Ya? ¿Qué fecha le asiste? 12 de agosto, 1954. Leo. 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 ¿Y te importa ser Leo? O sea, ¿eres por ahí o no te importa? Un Leo clásico. Verás, yo cumplo con muchas cosas que dicen de los videos. Uno es un animal social, ¿no? ¿No es cierto? Y me gusta estar en el centro. Por eso la profesión que elegí ser actor no tiene que ver con el signo, pero es decir, empiezas a explicar o cuando empiezas a conocer algo, dices, ¿qué signo eres? O sea, es un poco como, a ver, ¿cómo somos copas? Pero hay gente que le importa y hay gente que no le importa, hay gente que no le interesa para nada. No, no me gusta, pero, me gusta, pero también hay la parte que es tu signo y que es, ¿cómo se llama la otra parte? Tu ascendente. El as, es cáncer. Y cáncer, susto, son unos extraídos, son así como normal. ¿Perfecto para todo? Sí, sí, las dos pasas. Está bien. Para afuera. ¿Y tu edad? 36 años. ¿Naciste en? En Las Palmas de Gran Canaria, pero luego, bueno, me crié en Madrid y vivo en Ecuador desde hace un poquito más de tres años. O sea, dos extranjeros de aquí. Hablando, sí. Hablando de derechos ecuatorianos. ¿Quién? Eso es, no, no. Así ha sido. Vamos. ¿Por qué será? ¿Por qué será? No, no seas malo, no seas malo. Ah, profesión, profesión, Cristóbal. Actor, actor, director, profesor de teatro, pero teatro es mi... ¿Eso estudiaste? ¿Estudiaste actuación de teatro o actuación en general? ¿Cómo es la cosa? No, no, yo estudié, no de la forma muy formal, sino en talleres con muy buenos profesores, de verdad, conocidos internacionalmente, conocí actuación para ser director. Pero al final, me encantó la actuación y me creé de actor y dirijo de vez en cuando, porque lo que siempre hago es enseñar a las personas a actuar. Eso, eso es mi... ¿Y tu profesión? Ah, bueno. Sí. Pero también, también. ¿Qué joven es mi espinito? ¿A qué actúas? A ratos, no, de joven he hecho mis pinitos en la música también, sí. Por eso me meto en la propiedad intelectual, pero bueno, hoy estoy en calidad de director de Uniarte, que es la entidad de gestión. ¿Ya has visto la serie Suits? No, 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 no. Ya, porque aquí un montón de abogados me han topado últimamente. Que la ven, ¿verdad? Justamente por temas culturales, me he topado con abogados que no sé si estudiaron, pero vieron la serie Suits y se creen. No, bueno. ¡En todo caso! Ser abogado y terminar tu jornada, ir a casa y ver una serie de abogados, o sea, no, no. ¿Y para reírte? Pero ya, así no es. ¿Dónde está el papeleo? Si llegan con sus ternos, da solo a firmar. No, así. Sí, sí. ¿Hincha de qué equipo? ¿De lo...? Ah. Bueno, ya está. Se curlen. Porque... De letrea. Qué fea barra, esa barra de ser horrible. Skull, skull, skull. Dale, dale, ¿cómo sería? Tienen en la esquina... Este FCKL es muy particular, tiene un macho cabrío atado a un palo en la esquina. Siempre, porque ese es el símbolo de... Es de Colonia. Estábamos en la primera liga, lastimosamente, a veces estamos abajo, a veces suben. Siempre está entre las... Ser es de... Él es como de la UCAS. Exacto, y me fue con el mosquito una vez. El nachito, el nachito, más bien, ¿no? Sí. Más ahí más. Pero el mosquito te llevaba al estadio de la UCAS. Por mi sola idea no llegué a eso, pero él me dijo, ven, ven, y el mosquito también dice, Cristo, anímate, da la vuelta como a UCAS al estadio. Digo, ya me he nacionalizado en tantas cosas, pero irme vestido de UCAS y dar la vuelta al estadio de UCAS. Creo más que tú estás jalando la cuerda. Muy, muy, muy. O sea, no sé a qué edad tal vez lo haga, pero no, no. ¿Pero cómo se llama tu equipo? Este FC es el primer club de fútbol de Colonia. Köln. Köln es Colonia. ¿Cómo se escribe? Köln es K-O con dos puntitos. Es la E-L-N. Köln. Clarito está. Ese es mi club ciego porque mi papá me llevó al estadio. Muy bien. ¿Y tú, hinchado de equipo? Real Madrid. Che. El clásico. Es la vieja confiable. La vieja confiable. Y aquí, pues bueno, Liga de Quito, ¿no? Que es como, no, por Dios. Ves, ya vas a empezar, ya vas a empezar. De gana, me equivoqué. Te interrumpí y vas a decir algo hermoso. Eres de Real Madrid y aquí eres de él. O sea, le tengo simpatía a Liga de Quito, ¿no? Viene a ser una especie de equivalente, ¿no? Van de blanco, ayudas arbitrales, etc. No digo nada más. No digas nada. Nada, Madrid. Estado civil. Casado. ¿Felizmente? 40 años. A veces feliz, a veces... O sea, estuvo difícil la pregunta. La pregunta es buena, pero en este momento feliz, diría yo. ¿Feliz? Pero hemos pasado por todo, de verdad. Por todas las. Sí, sí, sí. Muy contento de envejecer juntos, de verdad. Claro, ¿cómo es ese, pastoso? Disculpe, hablo con el 4, 3, 2, 6, 2, 8, 4. Sí, no, no, sí, no, sí. Claro, se equivocan algunas nomás. Hay años y años. Sí, exacto. Sí, exacto. Va, ¿y tú? Comprometido. Nos íbamos a casar el año pasado, pero la pandemia canceló la boda. ¿Te salvó? No. No, no, que luego lo ve. Exacto. Claro, se canceló la ceremonia y demás, pero claro, igualmente necesita una serie de papeles que tienen que llegar al consulado y no han llegado. O sea, la pandemia, digamos que ha puesto todo en stand-by, pero no, no, comprometido. Bien, comprometido. ¿Cargas familiares? ¿Qué es eso? Hijos. ¿Ah? Hijos. Dos. Gabriel Baumann, uno, conocido por ustedes de los Sping and Regis del Monks, cineasta. Gran gallo. Y tía Camila Baumann Navas, que es mi hija que hace estos panes de yuca. Que son los panes del Beckenbauer. Y también nos brindó dos nietos hasta el momento. Creo que ahí cerró la fábrica. ¿Y cómo se llaman los...? Esto, el uno es Django Elías, el justiciero. Sí. Y el otro, siete adiós, y el otro es Mar Nicanor. Y estos dos son... Ayer estuve toda la tarde. Se detienen ahí y después agotaron. Por eso usted no está cansado, pero es lo bueno de los nietos. Ahí se quedan y yo me largo. Así dicen, ¿no es cierto? Exacto. ¿Tú? No. Hasta ahora te invito. De momento a invito. Bien está. ¿Apodo? ¿Apodo? Y me acuerdo a muchos. El Beckenbauer, Don Becken, Don Aris, el poco hombre. ¿No? Lastimosamente. Y hay mucha gente que cuando dicen Christoph Baumann, dicen, ah, el señor Christoph Guamann. O sea... ¿Christoph Guamann? Guamann. Sí, sí, sí. No, de una me nacionalizan así. ¿Christoph Guamann? O sea, apodos... ¿Pero en Alemania no tuviste ninguno? Mis hermanas me decían Boster. No sé por qué. ¿Boster? No, con B, Boster, E-R, al final. Pero eso era en familia nomás. Pero no significa... Pero no son tan, 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 tan con los apodos en Alemania como aquí. Aquí todo... Todo tiene apodo. Todo. Claro, ¿qué le vas a decir al tote, al tote? No, bueno, aquí te parece... El mosco me decía... El mosco, que es el mosquito, entro a la sala y me dice, viene el ojo de águila. El ojo de águila. El eclipse. Claro, porque están los ojos en el poste, claro, en el ojo de águila. O sea, y esto se queda en el grupo, ¿no? Qué lindo. Sí, sí. ¿Y tu apodo? No, pero bueno, ahora gracias a vosotros, el mosquito. Gracias. El mosquito. Ya con esa presentación ya lo habéis colocado. El new mosquito. El new mosquito. Ya habéis puesto la semilla. Ya habéis puesto la semilla. ¿Comida preferida? Uy. Oh, a mí me encanta el bicho de pescado, manaba. Sí, te vi comer, te voy a ver. Sí, y lo sé preparar también. Sí, sí. No, no, eso me encanta. Es el Olimpo de las sopas. Bien. Olimpo de las sopas, está bien. Aquí igual. De aquí, caldo de 31. Por tratar, si usted dejamos el bicho. Bueno, así empezamos. Vamos a ir como conversando también. Sí, porque son preguntas realmente abiertas, porque realmente nos atañe un tema, pero vamos a conversar, la gente también quiere hacer un botón sobre la vida de Cristo. Es la primera vez que te tenemos aquí en este programa. Es la primera vez también que tenemos, excepto Juan Fernando Velasco, un artista. O sea, un no político, pero Juan Fernando vino como candidato presidencial. Por eso digo, es la primera vez que tenemos un artista y queremos también llegar al fondo de eso, porque es... Por eso la primera vez que tenemos que... ¿Cuál es la palabra más complicada de aprender en español? Les digo, de una es aurora. O sea, me da pena, pero nunca mi esposa, todo el mundo me ha reto, dilo bien, dilo, aurora, aurora. Pero aún es lo complicado por muchas, por las vocales, por las R. No, es que aquí la R es suave muchas veces, en Alemania no es tan suave. O sea, vos también decís, oritiz, también es medio difícil, ¿no? No, me enoja. ¿Qué oritiz? Claro, difícil. ¿Qué oritiz? No, es... Esa es una palabra bien difícil, pero a veces te tocan frases aprender donde tienen muchas... Por ejemplo, a veces el guionista ve y dice, derretir. No, 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 póngame otra palabra, no derretir. O sea, eso ya me ha... ¿Y cuál es la primera mala palabra que aprendiste? ¿La primera? Mala palabra que aprendiste. ¿Aquí? Ajá. Chuta. Chuta. No, chucha. ¡Hijo chucha! ¡Hijo chucha! Sí, sí. Bueno, ¿y tú de él aprendiste una palabra ecuatoriana que dijiste qué es eso y te pareció? Y que ya empiezas haciendo, ya lo dices siempre. O te confundiste, dijiste, te dijeron que era otra cosa. ¡Pásame la chucha! Sí, no, no, los chochos. ¿Los chochos? Claro. Es que el chocho en España es otra cosa, ¿no? Claro. Y ahora te comes un chocho, claro. ¿Aquí sí te comes chochos? ¿Quieres chocho en el caldo? ¿Y ok? Sí, sí, claro. Ese fue el primer gran choque así cultural. Hay algunos otros, pero en el chocho es como que... Ponle sal al caldo, el chocho, claro. ¿Quieres salsita del chocho? Y de hecho, ya estoy inmunizado, ya llevo tres años y me he acostumbrado, pero mi primer año me daba, o sea, era como, ah, el chocho. Sí, 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 no, pero no, ya, ese. El chocho. ¿Cómo llegas al Ecuador y terminas casado con una manaba? Me casé en Alemania con una manaba. Ah, ¿le conociste a Alemania a la manaba? Sí, sí, porque mi esposa Tamara Navas, actriz, ella vivió en Alemania, tiempo. O sea, vos secretamente eres serrano, porque el serrano pila se casó con una manaba. Ah, ve, esto está bien, esto está bien. Secretamente eres serrano, ya te voy cachando. Bueno, entonces, ¿estuvo esa? No, la historia es larga, pero en corto, estuvimos en el mismo colegio, nunca nos conocimos. Durante cuatro años, mismo patio de mil alumnos, ella estaba en otro curso, no la conocí. Doce años después, ella cambia de idea, ya no estudia antropología en el sur de Alemania, sino, ¡pac!, se va a un curso de actuación. Ahí estaba yo, no dándole, sino también recibiendo de un maestro grande. No dándole, sino recibiendo, ya tranquilos. ¡Chucha! ¡Ay, Dios mío! ¡Y si él daba! ¡Vos, tranquilízate! 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 Bueno, yo soy alemán, ¿ya? Bueno. No, no, no. Entonces, y nos conocimos ahí, ella estuvo en grupos de teatro en Berlín, yo y nosotros y actuamos en un mismo grupo de teatro político también, y obviamente, o sea, nos enamoramos y cuando estaba en camino de Gabriel, vino esa pregunta, quisiera dar a luz en mi país. ¿Quieres venir? Bueno, vemos si podemos vivir el teatro. A ver si se puede, nos quedamos. Primero dos años, ¡wow, wow! Todas las puertas abiertas. Después, primera crisis económica. ¿En qué me metí? Pero así, así. ¿Pero te quedaste? Sí, fue una muy dulce invitación que al final fue una dulce trampa. Una buena forma de definirlo. Me quedé. ¿Vos hubieras tenido esa carrera en Berlín? ¿Vosotros el típico gringo que dijo, voy a Ecuador, país tropical, llegaste a Quito? Y el short, el típico gringo con short, así, la mochilota. La niebla. Y en el frío, porque Quito se ha calentado, pero era más frío. No, mira, los primeros tres meses fue en Puerto Viejo. ¿Qué hijo? En Puerto Viejo yo estaba tratando de leer un libro y siempre cada 20 minutos era... Era, hace un calor. En un momento dado digo, si vivo aquí me suicido, aquí no puedo trabajar. Pero es verdad, era un golpe muy fuerte, Berlín, Puerto Viejo. O sea, ahí se ríe de aquí, ¿no? Hacía esto, ¿no? Imagínense. Imagínense. Es que yo me imagino la línea de bus, Berlín. A ver, a ver, Berlín, Puerto Viejo. Berlín, Puerto Viejo. A ver si es que está interesante. No, no. Calor de invierno. Sí. O sea, eso es hasta para alguien de allí. Sí, sí, sí. Totalmente. Y sin brisa de mar. Claro, con Puerto Viejo. Oye, ¿y tú cómo llegas a Ecuador? Es impresionante. Misma historia, pero versión suds. Máster en propiedad intelectual, conozco una serrana y acabo viniendo. Y además lo mismo, vengo, todas las esperanzas, todo qué bien. No una crisis, la pandemia. Y aquí estoy. O sea, tienes una historia parecida. Muy parecida. Sí, pero también engaños, ¿no? Engaños. No, yo sí... ¿Cómo se hace por las mujeres ecuatorianas? Está clarito. No, yo sí había investigado Quito y la verdad... No es tan frío, en realidad. Ahorita no, pues. Antes Quito era cosa, Quito. Todo el tiempo era cosa. No, pero a mí me gusta el clima. Está bien porque, por ejemplo, en Madrid en verano estás a 40 grados y en invierno bajo cero, entonces es complicado. En Quito es todo eso un mismo día, entonces es interesante, es divertido. Sí, qué lindo. Oye, qué lindo Quito. ¿Cuántos años tiene tu mítico trupper? El trupper del tiempo? 28 años. Y sigue ahí, vivo. Y 29 va a ser este año. Y tiene un nombre, se llama Nicanor. Es parte de la familia. Y como son indestructibles estos, si les cuidas, marchan. Y son parte de miniseries pandémicos, donde no hay otro auto, es trupper. ¿Y cuántos kilómetros tiene Nicanor? 650 mil. Qué bestia, es bien Nicanor. Vimos hasta Cusco, hasta Bolivia. Qué lindo. Es un carro arrodado. Es una buena historia, o sea, también tienes historia con el carro. Sí, 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 como ustedes con la combi. No, pero esa ya, 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 también ya. ¿Dónde tan estará? Si alguien sabe de los paraderos de una combi bien bonita, se la vio por última vez hace como 14 años. ¿En serio? ¿Quién sabe el paradero? No sabemos dónde está. No sabemos quién la vendió. Tratamos de replicarla, no nos sale igualito. ¿Eres emprendedor de los padres de Beckenbauer por amor a la cocina o por necesidad? Buena pregunta. En pandemia, por necesidad, pero esto nació del Gabriel. Antes de hacerse músico en los Monks, el Gabriel dijo, tenía 19 años, dice, quiero hacer algo para ser independiente, ya no quiero depender de ustedes de ninguna forma. Entonces, él vino, en serio, no, es raro, ¿no? Sí es un boomerang boy, ¿no? Como le lanzas y vuelve a la casa, pero sí quería ser económicamente. Un boomerang boy. Y entonces empezó a ver recetas en Manaví, estudiar y ver cómo funcionan esos panes que hacen tan rico en Puerto Viejo en la sierra, ¿no? Y él creyó eso solo, dijimos, pongamos el nombre, el panes de Beckenbauer, porque, bueno, ya, yo ya tenía parte de esa carrera hecha. Y, bueno, terminé con un gorro de cocinero fuera en la calle ofreciendo panes a los de los autobaquistas. Panes de Beckenbauer, entra. Una cosa, eso fue hace 15 años, más o menos. Me parece que ayer nomás era la novedad, el Cristo no está con los panes, ¿verdad? 15 años. Hace 15 años empezó eso. 15 años seguimos de las mías. Pero mis hijos siguen explotando, sobre todo mi hija, ¿no? Atendiendo hoteles, vendiendo a domicilio. Y eso en la pandemia, pucha, fue la salvación. Claro. Como no solo mía, les cuento, sino de montón. Una vez en el comienzo me preguntan, ¿cuál es tu próximo bebé? Te digo, ¿por qué no publican el menú culinario de todos los artistas que están haciendo comida? ¿De ley? ¿De la pandemia? ¿En serio? ¿Las papas de la deis Carrillo? Ajá. ¿Los anchipapas del Kikejab? Y ese que es nuevito, ese man. Claro, o las empanadas de Pablo Aguirre, que ha hecho full cine, ¿no? Estrella de Alba, por ejemplo, ¿no? O un montón. El mismo que siempre ofrece comida mexicana, el Diego Naranjo. ¿Ves? ¿No? En una época. O sea, hay un montón. Te puedo nombrar otros. Y de hecho la pandemia, o sea, la pandemia y el Ecuador como tal también te arroja a buscar otras opciones, no solamente de todos. Y ya vamos a hablar de eso. Claro, claro. Porque eso nos ha desprovisto de nuestros escenarios. Entonces, ese es nuestro modo de vivir. Estamos en el escenario, ¿no? Y de pronto, ¿qué hago? ¿Ya? Y para llegar al tema, me veo en la televisión. Me veo a mí en la televisión. Ajá, sí. Exacto, claro. Eso. Ya, ya. Pero no recibo. No, no. No recibo duro por eso. Y la gente acostada viendo Netflix. Qué tonteras. Qué bueno que existe Netflix porque en Ecuador no hay nada, ¿saben decir? Estos actores ecuatorianos no hacen nada por nosotros de la pandemia que estamos en la casa. Y de hecho, pues publicaron un video que ya vamos a hablar de eso, sobre este tema, sobre este tema de recibir regalías. Sí, sí tenemos. Sí, sí tenemos. A ver, rápido. ¿Qué es lo más alemán que haces? Wow. ¿Qué será? Yo creo que hay una cosa como, si me ofenden o si siento, es una cosa... Agravio. Sí. Te vas como hasta el final diciendo, no. O sea, debe haber un derecho. En Alemania mucho es ley, la ley es ley. Bueno, hablamos de esa época post-nazi, ¿no? La ley es ley y se cumple. Y si no, tienes multas y cualquier, ¿no? Y la gente se atiende a eso, ¿no? Entonces, estoy en un país donde la ley... ¿Es la ley? No, no debe ser. Hablemos. Claro. ¿No? Negociamos. Sí, sí. Es extraño. Para mí siempre ha sido un choque. O sea, por ejemplo, ¿policía te para por haber hecho algo? O sea, lo más alemán que haces es, si te pasaste el rojo, te para el chapa y le dices, ¿cuánto es la multa? Exacto. No hay más. No, no hay más. Y no le pagas. O sea, ahí está registrado y punto, ¿no? Aquí me ha pasado, paso el... Bueno, fue un poco la línea y llego ahí donde estaba un poco. Y el chapa me para. Hola. Dice, papeles, esto, lo otro. Y así yo digo, guau, chuta madre, por esta peneada me... Me, me, me... Y de pronto me diría, bueno, dejémonos de vainas. Ahí te viene bien. Aprovechar la fama para... Y ahí dices, ya, pues sí me sirvió de algo, pero eso en Alemania hubiera sido... Chuta madre, apaga. Claro. ¿No es cierto? Entonces, esto es un choque cultural que siempre estoy bregando porque yo me lo tomo en serio a veces. Cosas donde aquí... No, 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 no. No pasa nada, claro. Sí, sí. ¿Y lo menos alemán que haces? Sí. ¿Qué es lo menos alemán que haces? Es decir, el... Comercemos, jefecito. Como actor realmente nos ha... Cuando hicimos giras por el país nos ha tocado de todo. O sea, vístete aquí en la cocina o vístete aquí en el baño. O sea, hay cosas, dices, esto en Alemania no te darían ese tipo de trato como actor, ¿no? Entonces, de rato estás diciendo, bueno, es la modalidad aquí, de pronto el camerino está lleno de polvo y nadie le dice, vístete. O vístete en el baño. Como nos pasó una vez una gotera hermosa en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, que se salvó una consola de 60 mil dólares por esta distancia. Cayó la gotera por suerte y cuando dicen, gracias, Diosito, gracias. Lo que quiero decir nomás es como ahí te metes en cosas que no conoces, lo disfrutas porque dices, debo haber sido así hace... O sea, si te hubieras puesto muy alemán en eso, no te cambiabas en el baño. Claro. No, no, exacto. Hoy has dicho, oye, por favor, un poco de respeto a nuestra... ¿No es cierto? ¿Por qué no limpiaron eso antes? Algo así, ¿no? Oye, ¿y qué es lo más ecuatoriano que haces? ¿Pan de yuca? ¿Pan de yuca? O sea, yo tuve un sueño después de empezar con los padres del Beclobado, digo, mis ancestros van a decir... Le vi en un sueño todos, mis ancestros todos sentados... ¿A dónde se metió ese? Como de hacer vikingos, además, así... Como vikingos todos mirando... ¿Dónde te metiste, mala vida, haciendo pan de yuca, oye? Sí, sí. ¿Y los menos ecuatorianos qué haces? ¿Lo menos ecuatoriano qué hago? Chuta. No, chuta. 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 Las preguntas... Verás, después de un tiempo ya no sabes diferenciar mucho. Claro. Te pasa como que la otra cultura, yo estoy 36 años de aquí, te entra de una forma que ya... Por eso la gente dice, a veces... Mira, cuando me dicen, eres más ecuatoriano que los ecuatorianos, es creo que esa parte alemana que insiste en algo, donde el ecuatoriano dice, ya, dejemos esa pelea. Déjalo. Pero un alemán de pronto no dejaría ahí. O sea, eres más picado que todavía de green en el oriente. Eres, ya, así, nodos sueltos. Lo que dije, cuando siento que hay un asunto que vale la pena pelearlo, yo sí... Y por eso vamos a hablar de... La pregunta es, ¿qué tan complejo es vivir de la actuación en el ecuador? ¡Wow! Es una profesión muy jodida, en ese sentido. Porque, si bien tienes... O sea, mucha gente, ahí ya se ha dicho, tú no vives del teatro, sino para el teatro. Hay una parte de sacrificio grande en eso, porque es una profesión, por un lado, inestable. No tienes todo el tiempo empleo, ¿no es cierto? Pero vas preparando, ¿no es cierto? Y eso creo que la gente olvida. La gente olvida mucho de cuánta preparación es preparar algo, ¿no? Te cuento un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Sin muertos no hay carnaval. Eso fue, para mí, súper grato poder grabar con el Sebastián Cordero. Siempre es como, ¡Wow! Trabajas con Sebastián, ¡qué chévere! Y me toca un papel donde el personaje al inicio de la peli pierde su hijo. Entonces, yo tengo hijos, pero no he estado en esa situación de perder un hijo. Entonces, la gente ve el resultado final, pero no ve que ese rato le es guión, le matan, tú respondes, te metes de pronto, perdí mi hijo. Pero, ¿quién en la vida real quiere vivir esa sensación? Si no te ha pasado. Pero el actor empieza a meterse, ¿no es cierto? Te metes y, perdí mi hijo por un accidente de mierda y a mí me dejan desprovisto porque soy turista. Y metes y metes y metes y llegas a un punto de dolor interno sobre la pérdida de un ser querido que solo experimenta en la vida de la gente cuando les ha pasado. Pero a nosotros nos toca meternos. Y para eso necesitas cierta estabilidad emocional porque desequilibra, ¿vio? Terminó la película y eso es en la preparación y después grabas. Fueron cinco días de grabación donde estás, vas al hotel, vas a comer, estás todo el tiempo en esta situación de perder mi hijo. ¿No es cierto? Terminó la película y hay unas escenas súper emocionales en estas. Y estaba tres días así como llegué a Quito y necesitaba tres días para salir de esta sensación. Entonces es algo especial en que tú eres intérprete, eres el actor, pero también eres el instrumento. El instrumento es mi cuerpo, mis emociones, mi ser entero, que pronto se presta a meterse en ese tipo de situaciones de riesgo, de límite, digamos. Doy otro ejemplo. En febrero, por suerte, estuve tres semanas de mediodía en Colombia haciendo un papel protagónico jefe de una mafia. A ver, esa es otra cosa. La mafia de Köln. De Köln, exacto. Yo dije, ¿por qué me eligieron a mí? Es que es un tipo, tipo nazi. Ay, ay, ay. Ok, tengo la cara de nazi, ok. Entonces, pero me tocó, hay un sacrificio humano en la película, hay gente que mando a matar. Entonces digo, ¿cómo justifico eso? Yo soy el total contrario de esto, ¿no es cierto? Y de pronto, metí a ver películas, empecé a ver documentales sobre Hitler. Gente donde denigraban gente, también había una parte demoníaca, un poco como culto a los demonios. Yo hasta un momento dado empecé a tener pesadillas durante la preparación. Y también fue, llegas a un momento dado, bueno, hay una escena donde mato a alguien, ¿no? Entonces, claro, quieren ver emoción, que hijo de puta le mato. Y le maté, ¿no? Y estás ahí, metas el cuchillo, claro, es truco, ¿no? Y ahí había toda una cosa, brotaba sangre y todo. Y estás sentado después ahí, o sea, ya. O sea, si en corte, perdón para nada. No, no, lo que quiero decir es, toda esa onda nazi y super autoritario y mato porque quiero liberar terrenos donde voy a poner palma africana, como es en Colombia, en muchas partes, o que vaya la dama blanca a la droga por ahí. Eso fue parte de eso. Entonces, nuevamente estás metiéndote en algo que nunca en la vida hubieras pensado hacer, ¿no? Claro, porque como actor no vas a tener las tierras para poner palma africana. No, entonces, lo que quiero decir, hay un papel ahí. Tú lees el guión, empieza a traducirlo a cómo puedo yo entrar a eso. Y le pones tu propia interpretación, tu propia forma de. Exacto, tú te preparas y luego es una interpretación que nadie más haría. Porque lo haces tú de esa forma. Es cierto. Y precisamente de eso vamos a conversar, también vamos a conversar con Federico sobre eso. Pero antes queremos recordarles que también ustedes pueden darnos una mano para seguir y continuar en Gobernables. Así que puedes ya suscribirte a nuestro canal, también unirte a nuestros paquetes, que son tres. El básico, el PCEQ, el RC Gold y el EVA Premium. Para que podamos seguir. Yo pensaba que cuando hablabas de paquetes, podemos decir, los paquetes se llaman Inti Tu Paquetes. También podemos decir, no, no, no. Y Weyelo. Y Weyelo. Si te haces miembro de nuestro canal, puedes venir a, puedes tener material exclusivo, te lo podemos mandar también. Y puedes venir a los rodajes de los programas y participar en ellos. Y también. Bueno, aquí están unos cuatro desocupados aquí. Gracias a esos vivimos. Y puedes también participar con el Super Chat y la Super Cacamonía y así hacer un pequeño aporte. Y vamos a ver, ahora tenemos hasta corte comercial para ver cómo te unes. Volvemos un rato. ¿Y obtuvieron su membresía en el canal de Ingobernables CC? Es facilísimo. Solo van hasta la aplicación de YouTube. La abren y en el buscador ponen Ingobernables CC. Clic en Buscar e ingresan a este bello canal. Y ahora sí, viene lo bueno. Das clic en el botón de unirse y si tienes iPhone, probablemente no aparezca, así que lo puedes hacer desde tu computador. Aquí te van a aparecer las membresías detalladas, cada una con su botón para que tú te unas con confianza en la que prefieras. La siguiente será ingresar los datos de tu tarjeta. Como aquí mismo dice, es un pago que puedes cancelar y volver a activar en cualquier momento. Valoramos mucho tu apoyo. Disfruta con nosotros de la experiencia Ingobernables CC. Listo, y bueno, hablábamos, seguimos con Cristof y con Federico. José Federico. Nosotros le dijimos Federico, pero es José, te dicen José, ¿no es cierto? Dale José, dale José, yo soy puñetazo. Hablábamos, Cristof, y vamos un poco al tema que también querías bastante hablar sobre eso de la interpretación. Nosotros queremos escucharte hablar de esto porque... La interpretación que es única y eso implica que te grabaron e hiciste una interpretación. Hay un derecho que los ecuatorianos de una u otra forma nunca nos habíamos enterado de que por un reprise se puede cobrar. Y esa es la pregunta. Y la pregunta es, ¿los reprises de los programas de los que actúan se deben cobrar? Porque te dicen, me imagino que te dicen, no sé si recientemente, yo voy a sonar bien de estos jóvenes modernos, no veo tele, pero en verdad no veo tele. Pero de ley te pasa de, te vi ayer en Dejémonos de Vainas. O sea, y de Dejémonos de Vainas dejaste de producir hace 20 años. O sea, ¿qué pasa con eso? O sea, sigues en tu cara y más o menos la justificación es, ya te pagamos. ¿A qué hora me viste, dónde me viste el sábado a las 12? A ver, yo no sabía que siguen repitiendo eso. ¿No? Y claro, se agrava cuando estás en pandemia y poco trabajo. Y pronto te ves ahí. Sí, pero tú no sabías esto antes de la pandemia. O sea, pero ahora la pandemia generó una necesidad de decir, hey, tengo un derecho. Sí, pero yo creo que aquí el Kiko Federico empezó hace dos años a gestionar. ¿No es cierto? ¿Qué es Uniartes primero? Entonces, tú eres el director de Uniartes. Sí, director general de Uniartes y es una entidad de gestión colectiva. Entre Uniartes y Miarte, prefiero... O sea, como Saizen, la música, como... Como Sarime, para también músicos, pero en interpretaciones en fonogramas, Egeda, Soprofon y Uniartes, la entidad más reciente. ¿Qué es para actores? Derechos de actores y también directores y guionistas. Lo que pasa es que ellos todavía no tienen ese derecho de remuneración del que vamos a hablar ahora. Esto se consiguió en la ley para los actores en 2016. ¿Cuándo se consiguió? Con el Código Ingenio, o sea... Ah, en Ecuador, pero... Sí, Ecuador tiene este derecho. Claro, pero este derecho en otros países ya lo tiene... Desde hace muchos más años, sí, en España, en Colombia, en Chile, México, Argentina... Para resumir, de lo que tengo entendido, nació no tanto por derechos de autor... Nació por todo. Pero realmente nació por esta cuestión de derechos, por ejemplo, en medicina, que venía alguien y encontraba una planta, o sea, o veía que todo el mundo tomaba aguita de manzanilla para el dolor de panza, venía una farmacéutica francesa y cogía la aguita de manzanilla, sintetizaba, o sea, la manzanilla sintetizaba y hacía el... Exacto. Realmente, exacto. A ver, realmente el Código Ingenios es una especie de Frankenstein un poco extraño porque regula de todo. O sea, hay contratación pública, derecho de autor, propiedad industrial, temas de lo que comentas, ¿no? El conceder derechos a las comunidades indígenas sobre este tipo de cosas. Y en el caso de los actores, pues bueno, se consiguió un derecho muy importante que es el derecho de remuneración equitativa, ¿no? Que es lo que se suele decir, el recibir esas regalías, como se suele llamar aquí. ¿Por qué surge este derecho? A ver, cuando un actor se sienta y negocia con un productor, le cede todos los derechos, cede todos los derechos en bloque y está bien. Porque hay que trabajar. Claro, y sobre todo porque ese productor necesita esos derechos para luego explotar la película. ¿Pero qué pasa? Luego ese productor licencia el contenido y estás en la televisión, estás en plataformas digitales, siguen pasando, siguen pasando, de repente hay ventas a nivel internacional. Y por eso se regula este derecho que básicamente es el único mecanismo eficaz que permite, pues bueno, que todos estos actores participen de los rendimientos económicos por explotar esas interpretaciones que, como muy bien ha explicado Christoph, son únicas e irrepetibles, ¿no? El personaje que interpreta a Christoph Bauman no es igual que el que interpreta a otros actores. Voy a ser abogado del diablo aquí. Dale. A ver, dale. Como desde el lado de la producción, no hay plata. O sea, me hechas, así de fácil. Te digo, vamos a producir un programa, tengo de presupuesto 10, me hechas, y el momento que le quiero contratar al Christoph para el programa, porque es ideal, vamos a hacer las tardes con el Beckenbauer, tengo presupuesto 10 y tengo para pagarle al Christoph, porque es la mitad, 5 le voy a pagar. Guau, gracias. Guau, ¿por qué ha recibido eso? Por si acaso, por si acaso, por si acaso, esto es de chiste, ¿no? Ya, ya, dale, dale, dale. No tengo ni los 10 ni te voy a pagar 5. Pero es de chiste hacia arriba. Ya, claro, pero, a ver, pero llega un rato que yo negocio con el Christoph y le digo, ¿sabes qué? Te tengo para pagar 5. Y me dice, sí, pero ¿sabes qué? Es 5 más, por decir algo, más esto y esto y esto porque tengo mis derechos. Entonces, yo coge y te digo, son esto y esto y esto, suman 8, tengo 10 para todo, no voy a hacer, ¿me caes? O sea, porque realmente no hay la plata. Ahora, sé que se explota después nuevamente la obra, pero ahí no está, o sea, porque como estás diciendo los productores, ahí no está el productor. Exactamente, aquí el tema es que al productor no le cae eso, es decir, el productor adquiere todos los derechos, pero luego el productor no es el que tiene que ir pagando estas regalías, son los diferentes canales, medios y plataformas que hacen este uso. Y claro, aquí la pregunta siempre es, ya, ¿y el canal de televisión que produce su contenido? Claro, ahí digamos que hay dos figuras diferentes. O sea, por un lado está el canal productor, ¿no? Se pone el sombrero de productor y dice, Christoph, te voy a contratar y tengo esto y te voy a pagar tanto. ¿Te parece bien? Y Christoph dice, chuta, bueno, venga, sí, cede todos los derechos. Un poco más podría ser, pero bueno, es correría del trabajo. No, 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 mil pasteles, no el pedazo. Claro, exacto. No, esto es bueno para tu carrera, etc. En fin, le contratan y cede todos los derechos. Entonces, una vez se ha grabado esa obra, ese canal se quita el sombrero de productor y se pone el sombrero de la televisión que explota esa obra. Ahí hay más presupuesto, porque cuando ellos explotan esa obra, obtienen beneficios por publicidad. ¿Por qué? Por publicidad, por lo que sea, o por qué vendió a otro país. Los capitales, por ejemplo, obtienen las cuotas de abonados, los cableoperadores tienen las cuotas de abonados, entonces hay unos ingresos adicionales que van obteniendo por explotar esa obra. Este derecho lo que dice, oigan, hay un pequeño porcentaje que sí tiene que ir a los titulares de derechos. ¿Pero por qué si esto empezó en el 2016, el Código de Ingenieros de Orsín, en el 2021? No, vamos hablando. ¿Se trata de este...? Porque ha sido un camino largo, sobre todo a nivel de institucionalizar el propio Uniarte, de aprobaciones de tarifas, reglamentos, etcétera. Y luego, porque ha habido un proceso bastante largo de intentos de negociaciones y acercamientos. O sea, nosotros la verdad es que ahí nos hemos comportado de manera educativa, es decir, nos hemos acercado a los diferentes operadores, hemos explicado en qué consiste este derecho, y bueno, la cosa se ha ido torciendo hasta que, pues bueno, nos ha tocado empezar a tratar de concienciar de que existen estos derechos y por qué los intérpretes son los llamados a abogados. Ahora yo voy a ser más abogados. Todavía. Dale, dale, dale. Aquí venimos a esto. Lo que tú estás haciendo es perjudicando a la producción nacional. En absoluto. A ver, dale, dale. Estás perjudicando a la producción nacional. Vamos a ver, ¿qué es verdad? Es un mal actor. Esto luego tiene regalía. Lo que usted, señor, está haciendo es perjudicando a la producción porque, pana, no hay plata. Y lo poco que tenemos, estamos dando. ¿Qué prefiere descrito? ¿Trabajar en la serie o no trabajar? Ah, ya, espérate, todavía no me respondo. Claro, que hay como 100 personas de mí. Y entonces, ¿sabes qué? Ah, ¿me quieres cobrar más? Entonces no hago, no hago. Para eso cojo, y esto, cojo lo que estoy diciendo, no me estoy inventando. Esto viene de un directivo de un canal. ¿Para qué voy a yo gastarme 6 mil, 10 mil dólares en un capítulo de la serie del Christoph, para tener una producción de 6 mil o 10 mil dólares? Cuando tengo CSI Miami, una producción de un millón de dólares, que a mí ya me cuesta 400 el episodio, ¿no? Tengo 10 mil, para gastar una producción de 10 mil, o tengo producción de un millón de dólares, que me cuesta 400 el episodio. Es más, para ventas. Si yo voy con la producción del Christoph, si bien puedo tenerla al Christoph diciendo, tómese esta agüita, no voy a hacer productores, véneme esto, y no voy a tenerla. Pero, ¿cuál es su pregunta, asambleísta? Pero, ¿para yo ganar mil dólares en la serie del Christoph, tengo que venderlo? Para ganar mil en la de CSI Miami, tengo que vender 1.400. Pero estamos hablando de las reprises. Por eso, no, no, de acuerdo, pero espérate, pero reprises, viene desde la producción. Me va a encarecer, si es que encima más te tengo que pagar por reprises, por más de que me cueste más, me estás cortando las alas, pues. Para eso no produzco, para eso compro café con aroma de mujer versión 2015 otra vez. Ya, a ver. Te contesto primero. ¿Será que puedes? No sé. Por supuesto. Lo primero es que, bueno, el canal de televisión, lo que suele ser la lata, ¿no? No va a comprar la lata de CSI Miami, va a comprar la de las telenovelas turcas. Además. Uno, dos. Bueno, pues hay que dejarlo, pero igual la telenovela turca... Igual nosotros es un derecho de gestión colectiva obligatoria, es decir, nosotros tenemos que recaudar también de esas interpretaciones y enviar ese dinero a Turquía, a la entidad de gestión colectiva de allí. ¡Ay, ya! Ojo, o sea, esto... No, no, en serio, es así, así funciona el derecho, con lo cual, el argumento de, oh, esto es malo porque al final lo que va a ocurrir es que van a quitar las producciones ecuatorianas, ¿no? Estamos le vas a mandar a los coreanos. Exactamente. ¿Sí? Ya está. Por fin. O sea, aquí esto es claro, o sea, por ejemplo, tú hiciste la interpretación del cállate de poco hombre, en el enchúfete. Exacto, sí. Luis, ¿te pagaron por eso? Sí. ¿Salió en un canal de televisión? Sí. ¿No te pagaron por eso? No. Exacto. Y sin embargo, en Argentina hay dinero acumulado para empezar con los repartos. En Argentina hay un dinero acumulado... En Argentina hay un dinero acumulado... ...de la entidad de gestión colectiva de allí, porque han pasado en abierto en la televisión en algún momento. Claro, o sea, ese es como la explicación. La explicación es que tú hiciste algo para digital, pero la televisora que pasó el Chufetv tuvo que pagar eso. Y no te pago a ti. No. Pero aquí sí te paga en la televisora o en Chufetv. Ahí tiene que pagar el que explota en último término. Si es la televisión el que hace ese acto de comunicación pública, es decir, que emite en Chufetv, pago la televisora que mete. No Tuché, Tuché no paga, Tuché es la productora. Por eso, pero eso es lo que digo, por eso te digo. Solo para poner platas, ¿ya? Perdón, te pagaron dos sucres por el poco hombre, ¿ya? Sí. Para reproducirlo en redes sociales. Para aclararte una cosa, poco hombre no pagaron. Porque en esta época, y eso sí vale recordar, todos los actores hemos apoyado de forma gratuita en el primer año de Chufetv a que se levanta esto. Bueno, ya, de acuerdo. Sí, pero supongamos. Sí vale recordar. Supongamos, sí, pero es válido. No, no, no digo que no. No esperabas que esto se vuelva viral y que me siguen odiando desde hace muchos años como, ahí está el poco hombre, ¿no? Sí, pero digamos, ya, pero digamos que te pagaron dos dólares por eso, o dos sucres. Te pagaron dos sucres por eso, la gente de Enchufe, ¿no es cierto? Enchufe después vende un paquete de lo que sea, donde sale ese poco hombre, vende en diez sucres al canal, ¿no es cierto? El canal le paga diez sucres a... Enchufe no tiene que pagar dos dólares a Cristo por esta represión. Exacto, Tuché... Sino que el canal debería tener el presupuesto de... Que lo tiene, los ingresos de plata publicitaria. Bueno, diez dólares para pagar a... Bueno, es que a Enchufe, digamos, Enchufe, Tuché, Films, y debería tener cinco sucres más para pagar derechos a los... No se acumula, es un porcentaje de los ingresos publicitarios... Ah, guay, ojo, claro. Ojo, claro. Estos cobran diez y comercializa. Claro. Y vende cien. Es decir, Cristóf graba con Tuché, Tuché adquiere los derechos, Tuché va a una televisión y dice, oigan, tengo aquí, pues eso, los sketches de enchufe donde está Cristóf Bauman y demás, la televisión explota ese contenido, o la plataforma digital, y obtiene unos rendimientos económicos por ello. Pero esa plataforma, el último que hace ese acto de explotación... Pero para entenderlo y explicarlo bien a la gente de otra forma, no es que esto se están inventando en el Ecuador. No, no, no. Esto es algo que es un derecho... ¡Salud, maña de estos actores que quieren saber! Claro, claro, claro. Está consolidado a nivel internacional, está en un tratado internacional que se llama el Tratado de Beijing, que Ecuador además se ha adherido recientemente. Existe en otros países. En Colombia existe desde 2010, con la ley Fanny Mickey, y las televisiones pagaron, y la industria, pues bueno, mal no ha venido. Porque de hecho es reinvertir también en la producción. Exactamente, esto profesionaliza el sector. O sea, que el poco hombre pueda seguir teniendo regalías y que sirva de algo el que te sigan jodiendo. Exacto, que me sigan no solo jodiendo en el Ecuador, sino en la Argentina donde yo voy. Lo que de verdad está pasando, ¿no? Pero, no, me parece importante, en tu ejemplo, que tú dices, entonces me quita más presupuesto, pero es solo sobre un porcentaje de lo que entra por publicidad al canal. Él lucra con mi imagen, con la imagen de todos mis compañeros, y por ese lucro de, sobre mí, no mi imagen, sobre mi interpretación. Esa es la cosa. Porque no son las imágenes, tú tienes una imagen, yo tengo una imagen, y esto cada uno tiene, y te pueden preguntar, ¿puedo publicar esa foto? Eso no es, es una interpretación sobre la cual vamos, tenemos ese derecho. Entonces, si Ecoavisa, por ejemplo, o Tele Amazonas, los canales que conocemos, TC, todos los que producen aquí, tienen un mal año en publicidad, es menos. Claro. No sé, es mucho menos. Es porque solo es un porcentaje por lo que tú gastas. Pero de publicidad global no es una cuestión de, a ver, vamos a ver cuánto vendieron esa lata, sino de la publicidad global del año. No, no, es esa publicidad global, para que sea un ingreso vinculado a esa explotación, lo que se hace es que se pondera con el porcentaje de la parrilla en la que se explotan las interpretaciones. Es decir, no es un porcentaje en general de todos los ingresos de publicidad tienen que ir al reparto, ¿no?, que se efectúa en esta bolsa de reparto entre los intérpretes. No, 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 es solo lo que se explota de interpretaciones, por ejemplo, de los noticieros, de deportes y demás, todo eso se quita de ese porcentaje. Pero básicamente esto, si ganes un dólar de esto, es un derecho. Exacto. Es un derecho. Es un derecho, y estamos hablando de derechos. Y no estás haciéndolo tú solo, sino estás aquí porque tienes una trayectoria y todo lo demás, estamos conversando también en ese sentido, pero muchos están también en esto, o sea, no solo tú. El tema es que yo no puedo ir a un canal diciendo, mira, págame por eso. Esto es un derecho colectivo. Todos los actores y actrices del país y también extranjeros que tienen ese derecho sobre la repetición de sus interpretaciones. Ese derecho tenemos, pero es una pelea que nuestro socio estratégico, que en este caso son los canales, somos ahí, o sea, nosotros no pueden pronunciar esto, ¿no es cierto? Bueno, sí mide pronto, pero no todos los actores del Ecuador, porque la gente no quiere ver solo estos enlatados gringos, con personajes gringos, con cultura gringa, quieren ver gente aquí, hablan como acá, en el Ecuador. Es parte de la cultura, claro. Quieren ver a ese alemán que habla raro el ecuatoriano, porque vive en la sierra. No, no es cierto. Entonces, es ese grupo, ¿no?, que tú con estas repeticiones, además en pandemia nos dan en la cara porque repitían, 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 y nosotros estamos ahí diciendo sobre ese lucro tuyo tengo un pequeño porcentaje que me corresponde desde hace cinco años, ¿no es cierto? Pero claro, nosotros nos hemos, como dice el Kiko, demoraron en conformarnos, recién tiene cinco años más o menos unidad de arte, no, si quieres comparar con Saiz, es 50 años, claro, 50 años, nosotros tenemos cinco. Pero en el fondo voy a una cosa. Mira, yo creo que los canales han disfrutado mucho tiempo, mucho privilegio, mucho privilegio. Y en cierta forma hay una falta de respeto al sector audiovisual, a los actores y actrices audiovisuales del país, porque rige esa ley. Y si hay una ley, además nos hemos adherido al Tratado de Beijing, de no pagarlo y tratar de no reconocer que tenemos esos derechos y que tenemos la facultad de cobrar por esto, y solo lo podemos hacer a través de un IARTE, a través de una sociedad de gestión, no podemos hacerlo de otra forma. Y empezar, o sea, empieza, de verdad creo que todo nuestro sector quiere tender la mano a los canales y decir, ve, modernicémonos juntos. O sea, nosotros nos profesionalizamos, ustedes nos pagan lo que corresponde al IARTE. ¿Sí me entiendes? Sí, 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 ahora tengo un problema porque no es un tema tampoco fácil, porque hay muchos bemoles y te pongo nuevamente un ejemplo. Dale. Perdón que hablemos de nosotros. El gato y yo no somos actores. Sin embargo, hemos tenido algunos programas en televisión nacional, los cuales han sido reprisados varias veces. Si bien no, a ver, como te digo, si bien no, en nuestra vida diaria no vamos a ver qué se come en guano, y esa es parte de nuestro programa, pero somos nosotros, ¿me explico? No estamos interpretando un papel, no es una interpretación, pero también reprisan esos... Entiendo que eso es un tema de derechos, básicamente. Es un tema de derechos, claro. Aquí lo que entra en juego es más esa negociación individual de cada uno de ustedes con el canal, y es un tema de derechos de imagen, obviamente. Ok. Que es una cosa diferente. Pero ojo. Pero a ver, no, no, quiero... No, pero sí, quería completar el ejemplo. O sea, viene el mismo sentimiento, viene el mismo sentimiento de pasar, dejémonos de vainas, que es el género actoral, digamos, y que pasen un, no sé, un avespados nuevamente, que bien o mal es una situación, no es nuevamente actuación, pero sí estamos... Sí, por eso justo te comentaba. Son dos cosas diferentes, porque todos tenemos derecho de imagen, y eso también se negocia en los contratos. Hay un derecho de imagen, porque obviamente tú tienes que autorizar el que se fije, pues eso, tu imagen personal, y lo que se va a hacer con ello, y para fiches, publicidad, promo, por ejemplo. Nosotros no cobramos de la publicidad, hay actores que salen en la publicidad, pero claro, ser la persona que es feliz porque usan dentífrico, no es una interpretación que está sujeta a derechos de propiedad intelectual. Nosotros, por ejemplo, de Masterchef, nos recaudamos, y hay un guión, y algunos pudieran decir, oye, sí podría haber una interpretación, porque a mí sí me dan una serie de indicaciones... Y porque creé un plato. Sí, pero bueno, eso es otra cosa. Claro, eso es otra cosa. Y porque Lenny Moreno me dijo que sí me vio y que me felicito. O sea, eso es Ailar Fili. Claro, a lo que voy es que en el caso de ustedes, por ejemplo, en concreto, podría haber interpretaciones, eso habría que revisarlo en función del contenido. Y les pongo un ejemplo, en los late nights no se cobra, evidentemente, este derecho por las entrevistas porque en las entrevistas no hay una interpretación. Pero, por ejemplo, si hay un monólogo inicial en el que el presentador a cámara interpreta, pues eso, su monólogo y hace chistes sobre política, y demás, de eso sí se puede recaudar, porque ahí sí hay una interpretación. Entonces, hay diferentes áreas que eso está todo reglamentado. Y eso es algo que, de una u otra forma, es triste que en el 2021 en el Ecuador recién nos estemos enterando. Exacto. De derechos que puede haber. Más que la ley sea reciente, de que no existía una ley. O sea, y tú, por ejemplo, llevas 36 años en el Ecuador sabiendo que en Alemania, de otra forma, existe una ley como esto, y en realidad nunca lo viste desde un plano de de, ah, yo tengo derechos, porque ya estabas aquí. O sea, ¿cómo funciona eso, más o menos? No, no, no. O sea, verde. Bueno, yo estaba verde a ratos, ¿no? Paga, digamos, firmas el contrato y estás yucho después, yucho de derechos, ¿no? Y siempre dices, algo no me concuerda ahí, porque, mira, muy corto, ¿no? Porque, y eso, hay contratos donde dicen, cedo los derechos, no solo aquí en la Tierra, sino en toda la galaxia. En todo el universo. En todo el universo. No lo creas. Un universo maravilloso. Es decir, van a poblar Marte y de pronto quiere ver. Es todo el universo, ¿no? Que hay uno que intenta negociar y dice, oye, lo dejamos en la Vía Láctea. Limitamos la cesión del derecho a la Vía Láctea, a nuestra galaxia. O sea, ¿en serio? ¿En serio son estos derechos cuando firmas al...? Es muy común en los contratos que dicen, cedo los derechos indeterminablemente, o sea, por tiempo indefinido, eso es más legal, son 70 años, según la ley, cedo los derechos en plataformas que no existen todavía. Imagínate eso. Eso dicen los contratos. Porque, claro, como... Yo estoy de acuerdo, porque ahorita TikTok es de mi importe que mañana salga otro. Exacto. Y que estén publicando en Tinder. Claro, más que plataformas, son formas de comunicación pública que todavía no existen. Y claro, eso se tiene que renegociar. Y, de hecho, en el ejemplo de la música, en su momento, cuando, por ejemplo, las discográficas subieron los catálogos iTunes, Pink Floyd, por ejemplo, demandaron a las discográficas, dijeron, oye, nosotros negociamos esto en los años 70, esto de iTunes... Y, de hecho, los derechos ahora rigen 70 años, pero hace unos años de los 50, ¿no es cierto? Sí, o sea, a ver, hay diferentes plazos para derechos de explotación y demás. Y suelen aumentarse de acuerdo a la edad de Mickey Mouse. Exacto. Disney, aquí, bueno, no queremos hablar más de Disney, pero a veces toca hablar mal de Disney. Disney es un claro ejemplo de cómo funciona la propiedad intelectual muchas veces, ¿no? Porque Disney usufructúa del dominio público, porque todas sus historias iniciales son, pues eso, que si la Bella y la Bestia, que si Hans Christian Andersen y la Sirenita y todas estas cosas, o sea, ellos se aprovechan de un dominio público rico y, de repente, cuando generan su propio contenido, dicen, uy, la cantidad de plata que da esto. Entonces, cada vez que va a entrar Mickey Mouse en dominio público de 50, no, amplía amplía, 70, 90, 120, creo que en 2025 es cuando se supone que vuelve a entrar en dominio público y volverán a ampliar la ley. De hecho, cada reforma del copyright le llaman la Mickey Mouse. Claro, porque si Mickey Mouse pasa a ser para tener dominio público, se le acaba el negocio a Disney. Bueno, no se le acaba de Mickey, claro, y luego tiene todo lo de Fast. ¿Tú bien? Pero en fin, para ir como cerrando este tema, ¿en qué están? O sea, ¿cuál es y qué procesos están? ¿Qué se hace? Y además, la gente que nos ve, o más allá de saber de la ley, ¿qué tiene que saber? O sea, ¿qué...? Bueno, por un lado, este tipo de, digamos, negociaciones, para no decir peleas, puede ser una dura pelea, pero puede también ser una conversación donde llegamos a un acuerdo. Eso es lo que queremos. De verdad, ¿por qué peleamos con nuestro socio estratégico? ¿Por qué? No hay una razón. Solamente decir, socio, modernízate. Yo también voy a modernizarme a nivel, también. Ya no somos los mismos actores que antes, que no sabíamos de nuestros derechos. Todos hemos tomado cursos y no solo con el Kiko, hay gente aquí que da cursos sobre derechos y un poco empiezas a apoderar como cada ciudadano debería. negociar un contrato, negocias. Entonces, ahorita, el Senadi ha dado, tú sabes más de eso, tutelas. una primera tutela sucedió con... Hay una serie de acciones administrativas con algunos de los canales, pero bueno, estas son simplemente acciones que uno lleva a cabo con esa autoridad de control para que pongan multas, un poco decir, oye, no se está cumpliendo con esto a colita, como se dice aquí. Pero claro, lo que dice Christophe es muy importante, al final, y de parte de todos los actores, siempre queremos negociar, al final, lo que nos interesa como aliados estratégicos evidentemente es que el canal pague, porque es bueno para ellos también, o sea, eso revierte en actores más profesionalizados y que se pueden dedicar a ello, porque cuando tú eres un profesional en una industria artística que estás haciendo panes de 9 a 5 o que estás trabajando en una oficina o qué tal... Que dicen cortes, que dicen cortes, tienes que ir... Ya, 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 es que tengo que hacer el enlace. Ya, chévere. O sea, es básicamente entendiendo si tú, tu carrera, la carrera que has tenido Christophe en el Ecuador, lo hubieras tenido en un país que se respetaban derechos, no estabas haciendo panes. No. No, seguramente no. Seguramente no. Seguramente no. Estabas aburrido y querías experimentar con la hechura de panes. No, pero digo, ¿cuándo suena la campana para el Ecuador que se despierta a ese nivel y protege a un sector que tradicionalmente es muy vulnerable? Desprotegido, claro. Y sobre todo en la pandemia, ¿qué? Sí. Chao, todo. Yo creo que más bien es una gran oportunidad. Yo entiendo que ese gobierno que está entrando ahorita quiere crear una plaza donde internacionalmente van a invertir en cine, en audiovisual, en el Ecuador. Eso es una de las metas que ya escuché. Eso no puedes hacer si no modernizas los contratos. O sea, los contratos tienen que, por ejemplo, con Netflix, estar a un nivel que internacionalmente está aceptado. y por el momento los que más están al día es Touché Films. Touché se ha... Sí, sí, sí. No, por eso puede ser franquicias y otras cosas. Pero oír en los canales de algunos que quieren trabajar con Netflix, eso es imposible si sigues con ese tipo de prácticas. ¿Por qué no nos... tenemos ese... Es un poco como salir de la mentalidad y gozado de esos privilegios toda mi vida. Vienen esos jodones de... De... De estos actores. De esos actores que ahorita quieren algo diferente, pero dicen, van a... van a canal, ¿verdad? Estamos ahorita en otro patín. Estamos... Es 2021. Yo tengo unos derechos y tú los respetas, puta, vamos a crecer juntos. Esa es la cosa. Y además, vos vas a poder producir con Netflix porque tu contrato está a la altura de lo que Netflix pide. Entonces, hay un momento donde dices, vamos al cambio o quedémonos en lo mismo que en esa mentalidad que nosotros... Nosotros nos ganamos también haciendo líos. Quedémonos, ahí estamos bien. Pero bueno... Y por ahí se termina el programa. Eso es un tema que vamos a seguir escuchando que vamos a decir eso y que de una forma es bueno que pase. Pero no había pasado. Sí. Ahora que pasen cosas está bueno. Sí. A mí me parece así. A mí me parece bien. ¿Cuándo los actores se han organizado? Porque estamos ahorita sintiendo, si no hacemos escuchar nuestra voz, y esto fue este video, el primer video, donde está el Manrique, Giovanna Andrade, sí. Giovanna Andrade, está Renoso y otros. Es todo el país, todos los actores, Costa, Sierra, que han dicho apoyemos eso. Entonces, eso ya es importante para nosotros. No ha ocurrido nunca antes. Nunca. Nunca. Por eso estamos ahí. ¿Y unir arte? ¿Por qué unir arte? ¿Por qué? Ustedes. ¿El nombre? ¿O por qué? No, no, ¿y por qué? ¿Por qué no? Yo cojo, dale vos, yo me cojo otro abogado que sepa y me hago la Junta de Beneficencia para el Actor Oprimido. Oprimido. A ver. O conocido por sus siglas. Con. Con. Sí. Porque es un derecho de gestión colectiva obligatoria. Pues porque primero, claro, los actores individualmente no pueden negociar esto y además sería peor para el canal. O sea, tú imagínate para el canal si el derecho de remuneración se diga con cada uno de los actores pactar un porcentaje y tienes a 5.000 abogados tocando tus puertas y no a mi porcentaje el otro, el otro. Por eso se hacen de gestión colectiva obligatoria. Está claro. Está claro. Tenemos algunas preguntitas más para cerrar, pero está claro el tema. Y una de las preguntas es, ¿Prefieres al Beckenbauer o al Callate Pocombre? Bueno, yo gocé del Beckenbauer básicamente a ver, cuatro, como los 15, 20 años don Beckenbauer a don Becken y mis amigos alemanes dicen, ¿qué haces? ¿Por qué usas al héroe nacional Franz Beckenbauer? Y además hay mucha gente que no se acuerda de decir que al historial de Beckenbauer me dicen, ¡France! ¡France! Claro. No, pues. El Pocombre está chévere, pero tiene que venir algo más para cambiarme eso, porque yo digo siempre, imagínate la lápida de Christopher, Christopher Baumann alias Guamán alias Beckenbauer alias del Pocombre y digo, no, quiero quedarme con eso. A mí ya me han dicho el mosquito. Ahí tienes que ver como... Ya me pusieron la lápida así. tienes que hacerte de eso. ¿Alguna vez te ofrecieron ser candidato a algo? Por suerte, no. No, o sea, he visto carreras de amigos. Destruirse por la política. Destruirse por la política y de verdad, si bien como tienes convocatoria a veces se te acerca, ¿no? ¿Por qué no puedes hacer durante la última campaña, ¿no? Hazle una entrevista a tal candidato. Porque yo tenía una vez un programa, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Que era me acuesto con la bandera, así se llamaba, donde entrevisté a Lazo, al Paco Moncayo, y Lenino Quería, en ese época. Ese era un programa de Fundamedios, ¿no? Que fue apoyado por Fundamedios, Ecuador Chequea, y todas esas cosas, ¿no? Entonces fue alaja, ponerme un rato, yo sentía, eso no es mi papel, no soy periodista, pero sí puedo. Si ya maté a un ánimo en una película, puedo. Ya, si maté a alguien en una película, ya puedo. Puedo preguntar. Matarle a ese en una entrevista, ¿no? Entonces, ahorita, en una película, alguien dice, oye, hazle una entrevista pública a tal. Y yo dije, no, pana, no me voy a meter en eso ahorita, porque yo sentí a ratos, como artista, me parece tan importante que mantenemos nuestra independencia. Un ojo independiente, una posición pública, política, que es mía, pero no me, voy aliando y pierdo, pierdo ese derecho a la crítica. De hecho. ¿Me entiendes? Eso, no. A ver, esto es una de las preguntas que solo tienen que responder, no el por qué, simplemente, ¿quién? Cada uno de ustedes. ¿Una actriz o un actor? Que nos guste. Claro. Para ti, o sea, digo, ¿actriz o actor? Yo, Mary Streep. ¿Ya? Es Carleth Johnson. ¡Ah, de a las Carleths! Es el paracero, ya, 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 digo. Uff. 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 ¿Puedes decirme? ¿Ah? ¿Puedes decirme? No, puedo nombrar a alguien que siempre fue mucha simpatía para mí, fue Willy Brandt, que es un gran político alemán, socialdemócrata, que estaba en toda esta cuestión de las negociaciones, hasta que, bueno, no fue en su época que cayó el muro, pero él estuvo en eso, ¿no? Y también fue uno de los que reconoció todo el holocausto, ¿no? Y fue a Israel, fue a todos estos lados con un gesto de amistad y Alemania ha cambiado, ¿no? Eso, eso sí, para mí es un político. Yo, fíjate, le daba vueltas y tengo algunos que sí me han gustado pero siempre me han acabado decepcionando, así que ninguno. Ninguno, es triste. sí. ¿Un escritor o un escritor? Escritora, Gabriel Alemán. ¡Oh! A ver, por lo que es alemán, bien. ¡Ja, ja, ja! Ahí lo vamos viendo. No, 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 a mí me encanta cómo escribe ella. ¡Ja, ja, ja! A mí me gusta mucho, mucho, mucho Frank Herbert, que es el de la saga Dune, de ciencia ficción. Me gusta mucho leer ciencia ficción. ¡Ja, ja, ja! ¿Una película? ¡Guau! Ahí se me pones difícil porque, pero una de las películas que veo muchas veces es una que no han de conocer, es de Tarkovsky, se llama Andrei Rublio. Sí, viéndole la cara, ¿qué van a saber estas nuevas? No, bueno, yo viví en Berlín frente a un cine de arte donde pasaban todos los países y esa época de Tarkovsky del cine ruso es algo loquísimo, que aquí no conocemos, a veces en el ocho y medio le dije a Mariana o a los programadores, pasan Tarkovsky toda la serie para que se conozcan, ¿no? pero eso, por ejemplo, eso no es Hollywood, es otra cosa. José. Yo creo que la película que me enamoró del cine de niño es Blade Runner porque además el personaje que te podrías dar un aire, Luther Hauer se parecía muchísimo a un tío abuelo mío, mi tío Joaquín, entonces yo de niño la veía y que realmente ves que es un robot ahí malísimo y tal y ya ahí me captó mi atención y luego bueno, tío, tío, ¿qué haces ahí? ¿qué haces hablar? ¿qué haces hablar, Richie? y luego fue la que me hizo ya realmente enamorarme del cine, ¿no? ya cuando todavía no. Pues ahí sí me da vergüenza decir que el mío es el miedo más del mundo. Esta es una pregunta independiente, claro, súper independiente porque eres extranjero y no vas a tener presión, el seco lleva papá. Los secos de Manaví es solo con la rosa, yo sé. Pero no lleva entonces. No sé, en la sierra otra vez. No, no, tú, tú, para ti, si te hicieron un seco, ¿o no es con papá o sin papá? ¿O no? ¿Cómo buenamente me hicieron Dios de papá? No, 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 sin papá. ¿Tú le descachas, le descachas al seco? ¿Con papá o sin papá? Yo tengo dos respuestas además, o sea, el seco yo siempre lo doy con papá y bien serrano también, aquí me van a dar en la costa, pero el encebollado con canguil. Bien. A ver. Bien, bien. Si me gusta, si me gusta, si me gusta, a mí sí me gusta, sí. Sí. Oye, ¿qué es lo que más felicidad te causa? ¿A mí? Es como, ¿cómo te diría? Cuando tú tienes como una idea, algo que es como casi inconsciente en ti y de pronto dices, voy a manifestar esto, voy a hacerle un proyecto creativo con esto. Y el momento dices, ¿hago o no hago? Y le prestas fe a esa cosa y de pronto eso empieza a crecer, que solo era tu imaginación. Y de pronto está ahí y se plasma y es, puede ser un negocio o puede ser simplemente una obra de teatro que te invitaste y invita a tus otros y de pronto lo ves eso y dices, ¡guau! Poder de la creación, ahí está. Eso me hace feliz. Más que nada. Me va a parecer una copia, yo iba a decir que las cosas salgan bien, o sea, que te involucres en algo y salgan bien. Claro, no tanto poder de la creación a un nivel obra de teatro, incluso la comida. ¿Sí? No, sí, en general, cuando haces algo y el resultado es bueno, a mí eso me... ¿Y qué es lo que más te emputa? Si me... O sea, es bien difícil porque tengo dos metros, pero si pisan mis derechos. Si te pisan el derecho, también es difícil pisarte el derecho. Sí. O sea, a mí me gusta cortarlo. ¿Sabes que lo que... de verdad, ahorita que gastas, me empecé a correr. Una vez alguien, una profe en un colegio humilló a mi hermana. Mi hermana llega llorando a la casa, le dice, Christoph, esta profe me ha hecho esto, es el otro, frente a toda la clase. Y yo no sé lo que me pasaba. Me convertí en un tigre ese rato. Fui al colegio, busqué a esa man y digo, ¿por qué me has hecho eso? A mi hermana haces esto. Entonces era... No, la cosa que... ¿Por qué mi hermana es bravo? ¿Por qué mi hermana es bravo? O sea, si en español puedes ser bravo, con dos veces me imaginé en alemán, entonces es bravísimo. Yo sí me hago un lado. No, no. A veces puedes tú aguantar cosas injustas, pero cuando ves a otro que es de pronto más vulnerable que tú y que le pasa esto, ahí no tengo freno. Viene un momento... Por eso vamos juntos, él me defiende. Es verdad. Para terminar, ¿has salido a protestar a las calles alguna vez? Todo el tiempo. O sea, yo vengo de verdad desde teatro político en Alemania, eso fue lo que más dice allá. Grupos políticos que juran... No, grupos de teatro político que giran por toda Alemania. Era Toffer, era actor, era el que mandaba los afiches. Entonces, aquí cuando hubo uno, cuando votamos a Atala, cuando votamos a Abawad, ¿no? Lucio. ¿Ok? Ahí. Y después, en cuestiones del medio ambiente, por ejemplo, ya sonidos, eso es una cosa que me fascina, de verdad. Esas derechos por derechos humanos de los pueblos aislados, o ahí están otra vez, los desprotegidos. Deberíamos mandar a los colombianos una comisión de ecuatorianos, pues cuatro, hemos votado, no pueden votarle a uno. Sí, sí. ¿Por qué le esperé a eso? no, oye, pero en verdad, solo le cuento, porque estamos todo el grupo de los trabajadores del teatro dentro de estas grandes manifestaciones, un millón de gente, y la gente me dice, vos que tienes zancos incorporados, para que no aprendamos dónde está nuestro grupo. Siempre vamos donde está Bauman. Esa estrella fugaz que guía. Más o menos como dice mi papá que los calvos son útiles para la sociedad. Ah, pero que brilla. Dice, ¿dónde queda la tienda? Sí le ves al calvito al lado. Es decir, son útiles para la sociedad. Y por eso, para eso, gusta la última pregunta. No, solo comentar, no digamos muy duro lo de mandemos a Colombia, porque le tuvimos a Lenin cuatro años y no lo hicimos. Nada. Oye, ¿y no te sientes en el país de los granitos? ¿De los? ¿Hobbits? Sí. Yo digo, este país es construido para hobbits. Por eso, por eso, cuéntalo. No, mira eso. Y eso que es estándar. Ahí a fondo. Y eso que es estándar. Esto está puerto, está estándar. Claro, pero te costaba, ¿no? Al principio y ahora está. Bueno, cuéntalo de la meada, por favor, cuéntalo de la meada. Eso es lo más... Dios mío. O sea, sí, las primeras veces cuando dices, ¿dónde está el baño? Y le dicen, ahí debajo de las gradas. Ah, bueno, eso nunca lo vi en Alemania de esa forma, Debajo de las gradas. O sea, que para echar el espacio. Abres la puerta y estás aquí, aquí está la grada, ¿no? Y el baño está ahí. Y dices, ¿cómo llego a la taza, pues? Entonces, esto me hubiera traído un embudo, o algo así, ¿no? O pido unos sorbetes para chuparle y llegar a la taza. O sea, tú eres como Matrix. Claro, y o te toca orinar a ciegas, pero los ecuatorianos tienen ese hijo de poner peluches ahí, ¿no? Y los peluches te miran, están mirando como, no hagas eso. No, por favor, no me salpiques. No me salpiques, por favor. El peluche juzgando. Por favor. Cristóbal, ¿qué pregunta crees que nos faltó hacerte? Oh, ¿qué pregunta nos faltó? Esto es difícil. ¿Qué pregunta nos faltó hacer? Hay un programa en España que se llama Españoles por el Mundo, ¿no? Y siempre la última pregunta es ¿y vas a volver? ¿Y vas a volver a Alemania? Vas a volver a Alemania. Bueno, vas a volver a España, entonces para ti. De momento no, de momento creo que no, pero a futuro quién sabe. ¿Y qué pregunta crees que te faltó a ti? Si vamos a eso, a volver, sí, volver para hacer mi vida allá. O sea, volver a instalarte, De visita, eso sí, De visita, sí. Claro, de instalarte, ¿no? No, a mí, ¿qué será? Es, tal vez preguntas sobre ese proceso de envejecer, porque uno envejece, ¿no? Tengo 66 años y poco a poco vas viendo como ciertas cosas que empiezan a caer así, así, ya no tienes esa cara vibrante. Pero, yo discrepo con vos, yo creo que estás, en bien estás igualito, o sea, yo creo que se lleva mucho lo que tienes en el chungo, o sea. No, pero, o sea, te cambian los papeles, ¿no? O sea, uno, entonces te ha pegado envejecer. Sí, sí, lo acepto, pero siempre es una lucha ver en el espejo a ratos cosas. También es como, a pesar que estoy casado, sí, lindo que te, que te miran, ¿no? Y tú te vestías de la tercera edad, ¿no? O sea, o sea, que te presten, que te vienes todavía con un color. O sea, tú todavía quieres pasar por una universidad y que te chiflen, no pasar por el 60 y piquito, y te digo, ¡eh! ¿Cómo? Eso es lo que hay que añadir en la lápida. Eso hay que decir, chifle, chifle. Estoy aquí, todavía aguanto, llorando, llorando, aguanto. Vea ese bollito, debajo de Calla Tepocón, vea ese bollito. Eso, eso. Para terminar, ¿qué le dijera a los que te están viendo? Ustedes que disfrutan tanto de las actuaciones de todos mis compañeros y las mías y del mosquito y de tanto actor y actriz ecuatoriana y sobre todo de los jóvenes que entran a esto, apóyanos, apóyanos para que nuestros derechos que tenemos también se efectivizan. Ya. Digámoslo así. ¿Ok? Muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias, José. Federico. Gracias. Muchas gracias por venir. Pues, gracias por venir y ojalá llegue a buen puerto esa lucha. Claro que sí. Gracias. Muchas gracias. Y muchas gracias a ustedes por ver otro capítulo más de Aleva y a fondo. Recordemos que estamos de Aleva y en el fondo todo el mundo es bueno. Suscríbase, por favor. Nuestros planes están ahí y ya pues, seamos de equipo. Y nos vemos la próxima. Esto fue de Aleva. Y a fondo. Chau. Chau. ¿Se ha shoes you? No. 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 Oh. 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 O sea. Oh. Gracias.